¿Quién te enfrentas? Bienvenidos a la caneta del invogador. Toma, se conforme al plan. ¡Tengo hambre! ¡Vivíralos! ¡Nos vemos! ¡Todo si lo eres! ¡Suscríbete! Se han generado súbditos ¿Cuántos muertos? ¡El mundo es mío! 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 ¡Hola! ¡Esta ni siquiera es! ¡Volta pisar! ¡No! ¡Pero no! ¡Esta ni siquiera! ¡No! 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 y se aguanta un poco mientras no seas loco y ¡Enfrentas! ¡Un monumento! ¡No hay distancia! Ha muerto un enemigo. Ha muerto un aliado. ¡Aforia! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Aforia! ¡No hay distancia! Ha muerto un enemigo. ¡Vamos ! Que asumente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Racha! Muerto un aliado. ¡Se me está agotando la paciencia! Dominación. ¡Racha! ¡Ah! ¡Racha! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Estaba escondido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!